Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo juego, bueno, nuevo, nuevo, pa' mí es nuevo, es el Rainbow Six, sí que, que voy a jugarlo porque voy a jugarlo, es mi canal ya está. Y este será el primer vídeo que tengáis en el canal, así que espero que os guste. Protejan las bombas. Vamos a ver lo que está haciendo, venga, entra tú, entra, hijo de ti. Digo lo que hace. Digo lo que hace que te dejo, que te dejo en un saco de un. ¿Qué tal a tu puta madre? Sí, ahora sí que les vemos bien. Los atacantes han localizado una bomba, lanzarán un asalto. Buenas, no, 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 no. Faltan 10 segundos. Digo una deuda aquí. Faltan 5 segundos. Este señor este. Digo un saludo. Bomba localizada por el enemigo. Hombre, que si no utilizadas, han quedado muchos años, pero bueno. El sin normalista romperá la alada. BBE colocado, fuera de aquí. Vamos a ver esto. Alambre estallido. ¿Alguien quiere rascarse? Reponiendo cargador. Nada, aquí estamos. Emboscada lista, todo fuera. Aquí no hay ventaja, aquí hay un número que me voy a meter. Recargando. El sin normalista vuelve a quitar la barrigada. Aquí no está. No hay ventaja. No hay ventaja. Salí de la línea de fuego del SDA. ¿Está tirado eso? No hay ventaja. El tema D.A. en marcha. Recargando. ¡Pero! 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 Hombre que se me matan, hombre que se me matan No me va a mover, no me va a mover No me va a mover No me va a mover ni una polla Ni una polla, me come el Twitch A ver, vamos a ver a nuestros amigos Vamos a cinearles un poco Puedes romperlos, ¿sabes? Qué bonito, qué bonita Desactivador de bombas puesto Hola, puta Hola, puta Hola, ¿qué tal? ¿O no? ¿O sí? ¿Por dónde están aquí? Estarán para arriba, me comentan Aquí un poco de grito No sé qué significa El drone ha localizado una bomba Esta gente ha explotado la bomba Incepción en 10 segundos Incepción en 5 segundos Y no va a salir Sí, voy a dejar esta cámara aquí Vamos, vamos Ahora tengo ventana Me niego detectado afuera Hay alguien que le está Foteando la hostia A ver Carga demoledora a punto No, alguno es Vale, este tío Bueno, este tío Bueno, voy a tirar la flashbang Por ahí a este Que le pasa una polla Lo siento por esa flashbang Tenía que tirarla Y ahora la tiene en la mano ¿Sienten el SEDA? El equipo cae en un poco Oh, su puta madre ¿De dónde me han disparado, tío? O sea, me ha matado un motor, tío Qué penoso Bueno, pero a mi cámara Vamos a ver, vamos a ver Con el escudo Vale, vale, vale Está cayendo como moscas ahora Ha quedado un tío Y se lo empataron a todos Perfecto Perfecto Aseguren la zona y protejan las bombas Los atacantes han localizado una bomba Planifiquen sus defensas ¿Por qué? Porque a lo mejor nos metemos por aquí El suelo está reforzado No puede dar estrada Tampoco Si va No, 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 no Este es cuate, este es cuate Faltan 10 segundos Barricada puesta Para la inserción Ahora ya está Los atacantes han localizado una bomba Cámara arriba y funcionando Esta otra no la pilla Bien, bien Estoy en plan I am the big bot Puta The motherfucker Vale, vale, vale Ya sabemos que hay una bomba Este juego es bastante de campear Si me ha habido y se lo cuenta ¿Cómo se necesita uno de estos? Me agarra y me agarra Un balón por ahí El tema de defensa Aquí va el marco ¿Quién quiere saber que está bomba aquí? ¿Puedo ir? A lo mejor si me estoy flipando un poco Tampoco me tengo unas placas Por aquí Cuatro contra cinco Nos han matado al doctor Es que me estoy jugando mucho aquí Porque no he cogido el escudo Porque antes he dicho Cogí el escudo y iba todo el mundo a saco Así que como que el escudo no me sirve El tío es que si me quiera por aquí Hacer de compañero A lo mejor si me quiera por aquí 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 Me está tocando la polla Y la Valkyrie esta Está un poco Todo os ha dicho Vale, vale, vale Que se hizo loco 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 Me va a quedar campeando Toda la ronda en serio Bueno, está bien Que se hizo loco Que se hizo loco Que se hizo loco Ahí puso otro recluto Nuestro recluto ya no está Porque se ha posicionado Y se está petando bastante Último agente aliado en pie Ah, pues muy bien Muy bonito esto Esto depende de mi puta De mi entrada Bastante Me he encontrado una bomba Me he escogido una bomba Me he escogido una bomba Me he escogido una bomba A la joya Vale, creo que el salseo está abajo Y yo estoy aquí arriba De un par de las Inserción en 10 segundos Inserción en 10 segundos Han matado a alguien Inserción en 5 segundos El drone ha encontrado una bomba El desactivador está asegurado Han encontrado una bomba Vayan a esa posición Y desactivenla Bomba localizada Vale, pues muy bien Voy a cambiar el cargador El sistema es malo que diréis En todo el día Despliego el drone Vamos a pegar Objetivos detectados No ser No ser Vale A ver Esto es una cacita Muy granidad Yo toco un golpe Es que te digo A ver 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 Hay un clouder, ¿verdad? Esta gente está todo clouder. Cuando tenía uno en el culo por no haber mirado en ti, en la sala. Voy a ocupar aquí. Esta gente está bajo, no está conmigo. Creo que se fue una partida. Pensé que estaba grabando, o sea, estaba hasta hablando y todo. Hola, gente. Se lo están cargando a todos mis amigos, ¿no? ¿Qué es un casercito? ¿Qué es un casercito? Último miembro de los enemigos vivo. Y lo mata, el niño. Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. Tío, que han hecho una mierda en esta partida, joder. ¡Hemos localizado una bomba! Bueno, y ahora es cuando las bombas están abajo. La conducción, las bombas están abajo. Y si saca la fía. ¡Ah, qué tal, guapo! Atención, el dron ha localizado una bomba. Por aquí no hay una mierda en la cosa. Ahora yo, joder, a nuestra gente. No me jodas, te lo ha matado ella. Cinco segundos y fuera. El desactivador está asegurado. Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla. No se puede acaba. En cada uno de ellos hay un pocoo. En cada uno de ellos hay una bomba del casino. Ya, la gente no vale para mí. No sé cómo la verdad es que ya no me tiran. Lo que podría haber hecho ahí es perder vida. ¡Hola! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! O sea, claro que sí O sea, mata Matan a mi Eh, eh, por ahí viene uno Por ahí viene uno, hijo de puta Por ahí viene uno Pues muchas gracias Aunque me ha matado el drone Y me pintaba, realmente Pues, pues, la gente Está espodeando Mierda Mierda Y aquí hay un jugador más fallecido Y ahora Tiene la puta vacuna Mierda Tiene la puntísima vacuna El tío este podría ir a poner un sedax Para que los otros se acercaran Y aquí queda un cast 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 Solo queda un atacante vivo Hay que recuperar el sedax Solo queda un enemigo Oh, 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 qué bonito, qué bonito Y queda Queda, queda Muy bien Tú vas de puta madre la vida, ¿no? Tú vas de puta Tú vas de puta Tú vas de puta Tú vas de puta Y aquí queda un fantástico Tú Tú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!